¿Qué es el gobernador de San Luis? Buenos días. Bueno, en las negociaciones o conversaciones, o como se quiera llamar, de los gobernadores, yo participé en una donde vino el ministro del Interior. El ministro del Interior dijo así, en un momento dado, definió qué es el presupuesto de la nación. Y dijo así, es un acuerdo histórico con el Fondo Monetario Internacional. Punto y aparte, no sé qué más necesitamos saber. Claro. El presupuesto del Fondo Monetario Internacional es un presupuesto donde encadena a la Argentina y le dice que lo primero que tiene que hacer, o su finalidad, es pagar la deuda. Entonces, nada hay en el presupuesto, nada, Navarro, nada hay en el presupuesto que tenga que ver con el pueblo argentino, con los dolores, sufrimientos del pueblo argentino. ¿Cómo va a ser un plan de la Argentina donde el Ejecutivo va a... todo su accionar es para pagar la deuda? Deuda, que a su vez, bueno, es bastante espuria, odiosa, o como querramos llamar. Eso, dejémoslo un costado. Bueno, entonces, ¿qué fue mi posición? La posición del gobierno de San Luis, personal o como gobernador de San Luis. La obligación moral que tenemos es devolverle el presupuesto al Poder Ejecutivo. Hay que devolvérselo, señor presidente. No se lo estamos rechazando, se lo estamos devolviendo. Usted tiene que hacer un presupuesto para el pueblo argentino, no para el Fondo Monetario. El presupuesto, lo vamos a definir nosotros ahora, es el programa del año 2019 para el pueblo argentino. No es un acuerdo histórico con el Fondo. Esto debería ser el presupuesto. Bueno, en este contexto, bueno, yo... hasta ahí llegó mi amor y el diálogo, porque bueno, yo a eso no estoy de acuerdo con que hagamos presupuesto para el Fondo. Sorpresivamente, sorpresivamente, el día de la votación, se le producen dos hechos. Uno en San Luis, que un grupo de diputados, habíamos cambiado, termina votando un fondo para uno, un poquito de municipios, unos 20 municipios sobre 60. Y casi en una norma igual aparece en la nación como propuesta y cuatro diputados de San Luis prestan quórum para esto. A mí me causó tanta vergüenza, tanto dolor. Después apareció un audio donde justificaba esto, o no justificaba, o fundamentaban esto que era para... Bueno, se había hecho un acuerdo de esta adenda, este agregado de 400 millones de pesos para un 20 municipios. Dieron quórum y el dar quórum está recontra mal, pero además atoron con torpeza, porque había otros dispuestos a dar el quórum. O sea que sí, se hubieran sentado después. No sé si pasa eso, pero vieron ese símbolo tan horroroso de dar quórum para un presupuesto. Por supuesto que no actuaban en nombre del gobierno de la provincia ni nada, lo hicieron un acuerdo de ellos. Yo pude encontrar la forma de poner en claro esta situación. Y ayer se cerró el círculo o lo formalizamos. Bueno, fue con el Senado de la provincia, con el Senado Provincial, con los intendentes de toda la provincia, algunos que habían sido beneficiarios de esto y otros no, y con el partido justicialista pudimos armar una norma que la provincia de San Luis va a darle a todos los intendentes una suma mayor. Para planes de lucha contra la pobreza. Pero lo va a hacer la provincia de San Luis. Entonces eso me dio autoridad, autoridad. Y de acuerdo a la Constitución Nacional, para rechazar esos fondos que vienen o que negociaron esos cuatro diputados que se sentaron ese día, que a mí me causó tanto dolor. O sea, ustedes no aceptan esos cuatrocientos millones del Ejecutivo Nacional. Claro, porque la Constitución Nacional establece que los gobernadores de la provincia somos la autoridad de aplicación de todas las políticas nacionales. Entonces esos fondos tienen que venir a la provincia. Esos fondos que cuando vengan a la provincia, si vienen, porque tampoco el gobierno lo va a cumplir, pero si vinieran, la provincia los rechaza, rechaza ese dinero. Y la frase fue, ningún dinero manchado con el sufrimiento del pueblo va a comprar la voluntad de los puntados. Ningún dinero manchado con el sufrimiento del pueblo va a comprar la voluntad de los puntados. Así que nosotros no lo aceptamos, no lo aceptamos. Ahí hay un tema, ya aclarado del punto de San Luis, que es algo que está ocurriendo. Muchas de las políticas que llevó adelante Mauricio Macri, que realmente han dado vuelta a la Argentina, han tenido el acompañamiento de muchos. Si no, Macri no podía haber hecho esto. Y eso sigue, y eso le da la posibilidad incluso a que hoy esté vigente, que Macri o Vidal o alguien pueda seguir esto. ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, yo digo a veces inexperiencia, torpeza de los gobernadores. Inexperiencia, torpeza, encadenamiento o pérdida de la voluntad, endeudamiento innecesario o que ya lo tenía heredado. Todo eso puede haber generado algún conflicto de gobernabilidad interna. A ver, no usted piensa que cambiemos en todas las provincias, es sumamente duro con los gobiernos de peronismo. Ahí me han dicho que en algunos casos hay una situación de extorsión o de chantaje, claramente. Y bueno, bueno, puede ser, puede ser. Pero de hecho hay que aclararlo, y cuando el dinero viene con alguna situación así, yo creo que hay que rechazarlo. Bueno, en el caso de San Luis hemos tomado esa decisión. Rechazarlo, no hacer esa negociación, tomar previsiones para desencadenarse. El que está encadenado, bueno, hermano, a algún momento usted desencadenaste y sé libre. Hacé que tu pueblo sea libre. ¿A quién le enseñó en los libros que vos, asumiendo deudas para déficit, vas a ser libre? Para mí, los libros, lo que yo interpreto, que vos tenés que tener un plan. No hay objetivo, ningún objetivo. Ni siquiera, mira, ir a comprar el diario que no tenga un plan previo. Vos cuando vas a comprar el diario, bajás al tío con la esquina y te hablas con el diario que sos el amigo, ya te has dicho amigo, tenés un plan. Aunque el plan no lo repases. Sabés que bajás por el ascensor, la escalera, caminas tanto, tenés ciertos ritos. Es un plan de llegar, volver, etcétera. Sabés que el tiempo que te va a demorar. Todo tiene un plan. Si vos te endeudás, si vos tenés déficit y no tenés un plan, no vas a salir. Por eso esto pasa. Torpeza, negligencia, mala fe. Hay de todo un poco. ¿Y piensa que ese tipo de manejo del Ejecutivo con ciertos gobernadores o ciertos sectores del PJ puede ser un obstáculo para la unidad? Ahí, en este... La unidad hay que plantearla todo lo que quiere su opositor Macri. Todo. Todo. Pero ahí en el tema de la unidad, todos sabemos que somos el 60% opositores. Y bueno, ¿cómo se le gana a Macri? Y se le gana a Estados Unidos. Porque Macri va a juntar, aunque tenga el 28, 25, ahora, o 30, en el momento de la elección va a juntar 40. Nosotros tenemos que ser 60. Nosotros tenemos que ser 60. Y eso, bueno, obviamente, ahora todo el mundo está enloquecido con las candidaturas. Es un error. Es un error. Porque ahora las candidaturas son frágiles. Duran 10 minutos. Se sostienen 10 minutos. Y el gobierno sabe, por eso pide candidaturas, candidaturas. Con periodistas que hables, disculpame, que me refiero a gente de tu profesión. Lo primero que le preguntan, usted es candidato, va a ser candidato, ¿quién es el candidato? Pero también eso le hace el juego a Macri. Porque la verdad es que si vos estás con la unidad, tenés regla de juego, vamos a armar un frente, esa es la pregunta. Porque entonces todos vamos a decir que sí. Y ahora, bueno, entonces ya te comprometiste. Ahora vamos al frente. Vamos al frente. El frente es el lugar de la unidad. Y el frente es el centro, el epicentro del frente, el más fácil epicentro del centro. El frente es el partido justicialista. Por eso luchamos tanto para que no pueda intervenir. Por eso querían intervenirlo. En el partido justicialista van a estar casi todas las provincias argentinas. Mayoritariamente. Con sus mayorías. Y la provincia de Buenos Aires también les resulta fácil. Entonces, bueno, hagamos el frente en el partido justicialista, con equilibrio, con un extraordinario que todo el mundo se sienta muy cómodo. Claro. Con reglas de comodidad. Que todos los conductores tengan el sillón que quieran. Dale, sentarse en el sillón que quieran porque estamos en el mismo frente. Y si no lo resolvemos con consenso, es una elección interna. Pero mirá que fácil. Eso se va a saber. Y lo tenemos que... Ahora el frente. Reglas de juego. Vamos armando el programa. Y vamos a la elección interna, no sé cuánto será, en junio es. Bueno, pero hay quienes han dicho que, por ejemplo, no irían a una interna en la que esté Cristina. Pero eso no lo puedes saber antes porque, primero, primero, bueno, primero, ¿está Cristina en el partido justicialista del frente? Porque por el momento no está. No. Que a mí me duele. ¿Cómo no está? Tiene que dar el ejemplo. El partido de Cristina, Unión Ciudadana o Comunidad, tiene que estar en el frente. Entonces, ¿qué están haciendo? Están todos mirando las cartas y eso es egoísmo, eso es una pesadilla, no es sueño. Es pesadilla, pesadilla. Bueno, claramente, si Cristina está armando Unión Ciudadana en todas las provincias es porque piensa que en algunas no va a haber unidad. Pero, perdóneme, yo no quiero hablar de ese tema. Quiero hablar de... Tenemos que formar un frente. Un frente. Nadie tiene autoridad para decir el frente es mío. Porque no es frente. Si Unión Ciudadana cree que va a ser el frente del epicentro al centro, se equivoca. Se equivoca. No es así. Tiene que ser otro. Hubo otros en todos en igualdad de condiciones con los votos que tienen. Entonces, entrará el Unión Ciudadana, el frente para la victoria, como quieran llamarse, entrará con tres jefes. El otro entrará con uno. Pero nada, se decide como hermanos adentro... Hola. Sí, sí, lo escucho. Sí, se decide como hermanos adentro con reglas de juego. No es tan difícil. Todos sabemos que es así. Ahora, poner la candidatura. Están mirando. Yo entro, si entra aquel, me voy, salgo, me voy por afuera. ¿Y sabe cómo cotiza en bolsa eso para el Ministerio del Interior? Por favor. Claro, está claro. Cotizan en bolsa eso. Cotizan en bolsa para los medios. No es así. No es así. Yo sé que lo mío pasa a ser casi romántico o no sé qué. Bien. Pero es muy racional proponer, armemos el frente todos adentro y luego las reglas de juego serán por consenso y serán, si no, por elecciones internas. ¿Por qué no quiere ir alguien a una elección interna con otro? Porque va a perder. Ah, entonces vos, como vas a perder, vas a cotizar en bolsa para que te paguen del Ministerio del Interior o la campaña o la factura. ¿Qué estamos hablando? Usted dice que hay candidatos que van a ser financiados por el gobierno. ¿Candidatos del PJ que van a ser financiados por el gobierno? ¿Cómo? ¿Sí? No me lo vas a decir a mí. Yo no digo nada. Me parece que es una suposición. Yo le entendí eso, pero vos, si le entendí mal, aclaremosle al público. No sé, no, yo no sé, por ejemplo, no sé lo que dije. No sé lo que dije. Ahora, a ver, usted está siendo realista y en realidad ir a una interna con Cristina es perder. Entonces, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Yo, personalmente, el compromiso federal va a participar en el Frente y seguramente va a proponer un candidato a presidente o presidenta. Y que no es Cristina. Y si va a Cristina, iremos a una elección interna. Mira qué fácil. Esto es lo que pienso ahora. Por ahí hay un consenso en otro. Hubo otra. Que también sería maravilloso. Mira si lo podemos poner todos de acuerdo en un candidato, una candidata, qué sé yo. Es decir, un chico, chica de 35 años que nos contenga a todos. Mira cómo cambiamos el país. Y le metemos 60 puntos atrás. Por favor, por favor, ¿qué país hacemos? Dora, mira, el razonamiento no tiene respuesta porque es así. Bueno, es que, a ver, hay lógicas, ¿no? También, digo, una candidata... Sí, hay egoísmos. Egoísmos más que lógicas. Egoísmos. Hay egoísmos. Hay ambiciones personales. Que son casi invencibles y se convierten en lógicas, bueno. Pero son egoísmos. Son egoísmos. Son egoísmos. Porque si la prioridad, y sabemos que es la prioridad, es ganar la oposición que gane con el proyecto más cerca del pueblo posible. Imagínese que Cristina te debería dar muchas explicaciones para no ser candidata a la población que está esperando que lo sea. Es problema de ella y de los muchachos que creen en eso. Entonces, ¿se va a perder la elección por eso? Yo lo digo por ella y lo digo también por los otros extremos, lo que puede. ¿Y usted piensa que se perdería con Cristina? Porque, señor, vamos a poner, demos más nombres, porque si no nos vamos a quedar ahí. Porque el señor Ortubey pertenece al Partido Justicialista. El señor Ortubey ha sido... Cuando yo no era esquinerista, no era oposición o estaba en otro lado, él era esquinerista a fuego. Sí. Y bueno, entonces, para, para, acá él está en el peronismo y tiene que estar en el frente con el peronismo. Y nosotros, el peronismo, tiene que estar en el frente con todos los que están en las luchas sociales. Pero es dos más dos. Ahora, el egoísmo de él que diga esto o aquello, yo no sé. Y el egoísmo de otro que diga esto o aquello, o de ella que diga esto o aquello, es otra historia. Son egoísmos. Mira, a ver, hay sueños. El sueño es ganar la elección. El sueño es el bienestar del pueblo argentino. El sueño es, este, la patria justa y libre soberana. Ese es el sueño. Generoso, altruista, sin egoísmo. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. ¿Está claro? Bueno, ahí estamos. Ahora hay pesadillas. Que tengo tantos puntos, que en qué voy yo, que si va Cristina, yo me prendo en la lista de diputados, porque soy amigo, estoy cerca, si no, no voy a estar en la lista de diputados, entonces tengo que pedirle que vaya. Esas son pesadillas. Que, tú veis, si yo soy candidato, ahora que no puedo ser candidato de gobernador, voy a ser candidato a presidente. Que si me apoya el diario Clarino, no me apoya, qué sé yo. Esas son pesadillas. ¿Dónde va a estar parado el Chiareti? ¿Dónde va a estar parado Uñá? ¿Dónde va a estar parado Manzón? ¿Dónde va a estar parado el otro? Esas son pesadillas. Está pesimista para la unidad, me parece. No, 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 yo soy optimista. Sí. Pero yo trabajo en el mundo de los sueños, no en el de las pesadillas. Porque vos sumás a todos y ganamos. Ah. Haces como que gane el mío, que ya lo tengo predeterminado, y nunca ganamos. ¿Te das cuenta? Nunca ganamos. Usted dice que Macri va a llegar a 40, dice usted. Y claro, se va a poner el horror, lo que fuere, lo que él va a plantear, y toda esta situación que genera el mío, que mete miedo, que... Bueno, todos estos juegos generan que él va a tener 25, 28 puntos, pero ahí va a haber un sector, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y en algunas capitales, que, bueno, los va a llevar a los 40 puntos. Siempre ha habido 40 puntos en contra. Perón es que estuvo... Claro. ¿Pero con cuánto ganó? 62, 38 en contra. Claro. Perón. Y con todo, este, que vemos el retorno, con todo a favor. Claro, claro. No, es decir, 38, 40 puntos, entre comillas, yo te voy a decir una barbaridad, como entre comillas lo tiene cualquiera. Pero no, no, lo popular, las ansias del pueblo argentino, la rebeldía del 17 de octubre, la resistencia, todo eso, que suma el 60, pero si hace la arquitectura correspondiente. La arquitectura es hacer, primero, la casa de todos. Se llama Frente. Frente. Ahí estamos todos, tenemos que compromisar todos. Ahora arreglemos. Vamos a interna, nos ponemos a consenso, que vení vos, que vos no te presentes, que yo, que pongamos un... Bueno, lo que fuere. Lo que fuere. Es re fácil. Re fácil si te dejas llevar por el mundo de los sueños. Si te dejas llevar por el mundo de las pesadillas, vas a armar una arquitectura electoral, primero yo, primero el mío, para que yo esté bien. Ah, bueno. Y ahí gana Macri. Sí, yo no conozco todavía ninguna arquitectura que nos gane Macri, así. Claro. Gobernador, le agradezco mucho esta comunicación. Un abrazo, Robert. Chao, hasta cualquier momento. Chao, hasta cualquier momento.